Las asociaciones ilíquidas pueden restar la casa de habitación en la base gradable del impuesto al patrimonio del año 2023, pues resulta que este impuesto al patrimonio permanente de año 2023 y siguientes, creado con los artículos 3541 de la ley de 1937 de 2022, los cuales agregaron los artículos 292-3 a 297-3 del estatuto tributario, y modificaron los artículos 298-2 y 298-8 en ese mismo estatuto. Este impuesto al patrimonio permanente año 2023 y siguientes, por acá en el artículo 292-3 nos dice cuáles, quiénes son los sujetos pasivos, nos habla que están incluidas las personas materiales y las asociaciones ilíquidas, las personas materiales y las asociaciones ilíquidas, tanto residentes como no residentes. Pero cuando te vas a 295-3, te dice que a la suma de los activos menos los pasivos a enero, primero de cada año, le podrá restar la casa de habitación, pero los únicos que pueden restar casa de habitación son las personas naturales, las asociaciones ilíquidas, no. Les voy a mirar acá en un documento que en el portal lo buscan, con estas palabras claves, comparativo a las normas afectadas por la reforma tributaria, ¿sí? Entonces acá en el portal es este documento, así lo usan con estas palabras claves que está publicado desde diciembre del 2022, y cuando yo lo abro acá, ¿sí? Entonces miremos los artículos que les dije acá. Primero el 292-3 y luego el 295-3. Entonces 292-3 primero, ¿sí? Que nos dice que entre los que tienen que presentar el impuesto al patrimonio están las personas naturales y las asociaciones ilíquidas, ¿sí? Por todo lado habla de las asociaciones ilíquidas. Listo. Entonces hasta los muertos que enero primero de cada año no les han liquidado el patrimonio, se les llama asociaciones ilíquidas, y que ese patrimonio líquido supera fiscalmente más de 72 mil IVTs, les toca presentar la declaración del impuesto al patrimonio, pero cuando te vas al 295-3, que te hablan de la base extravable y las poquitas cosas que les puede restar a la base extravable del impuesto al patrimonio, entonces está lo siguiente. Vamos a mirar acá. 295-3, ¿sí? Es donde se resta. Aquí está. Entonces el segundo inciso nos dice, en el caso de las personas naturales, no dice y sucesiones ilíquidas, no. Dice, en el caso de las personas naturales, se excluyen las primeras 12 mil VT del valor patrimonial de su casa, apartamento y habitación. Esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa, ese apartamento en donde efectivamente viva, y lo está diciendo, viva la persona natural, solamente la persona natural, la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan cobijados por esta exclusión, los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble. Entonces le va a salir más barato el impuesto al patrimonio a las personas naturales vivas, porque sí pueden restar la casa habitación. Pero una que ya murió, que se convirtió en sucesiones ilíquidas, no va a poder restar la casa habitación, le toca pagar más. Entonces ahí queda un mensaje para los que tienen que liquidar esas sucesiones ilíquidas, que traten de liquidar eso rápido, porque si no van a tener aumentadas esas bases grabables del impuesto al patrimonio. Ok, entonces esas fueron todas las preguntas de esta tarde. Y para despedirme, pues recuerden que los interesados, los que iban en Bogotá, aquí en mi perfil de Facebook, está el aviso de que, si Dios quiere, el lunes 24 de abril, estaré haciendo en el OTF en Dama otro seminario presencial sobre información exógena. Los interesados me pueden escribir a ese correo electrónico o a través de Messenger de mi perfil de Facebook. Y muchas gracias a todos los que estuvieron prestando nuestra atención y hasta la siguiente ocasión. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. Actualícese video. Actualícese video. Actualícese video.